Quiero agradecer al Padre Rogelio II que esté aquí en esta entrevista. La verdad es que quiero compartirles a ustedes que el motivo de ello es conocer más al Padre Rogelio. El Padre Rogelio sale en el periódico, sale en las radios, sale en videos, sale en redes sociales. Hay una larga historia de trabajo, una larga historia de servicio del Padre Rogelio. Me siento complacido de en un momento de colaborar con él apoyando desde mi trinchera. Pero nunca hemos sabido quién es el Padre Rogelio y de dónde es, quiénes son sus papás, quiénes son sus hermanos, qué comida le gusta, qué cosas no le gustan. Y Padre Rogelio, nuevamente muchas gracias. Padre, ¿de dónde es el Padre Rogelio, quiénes son sus papás, quiénes son sus hermanos? ¿De dónde sale el Padre Rogelio? Gracias Padre por esta entrevista tan especial. Con muchísimo gusto y muy agradecido por esta invitación. Bueno, yo nací un 15 de septiembre del año 1935 en un pueblo de artesanos, Santa Clara del Cobre. Dice nada más. Era una pequeña casita de mis papás que estaba a la orilla del pueblo de Santa Clara y pasaba yo a la orilla un arroyito. Mis padres, Otilio II y Amado Escobedo, con otros cinco hermanos, Hilario, Elías, Gloria, una más una hermana, Salvador y Antonio. Y entonces les cuento una primera anécdota de mi bautismo. Como estaba todavía un poquito el tiempo de la persecución todavía, entonces tuvieron que llevarme a bautizar a Páscoa. Entonces me llevaba cargado una tía muy querida, una tía chuchita, le decíamos nosotros. Me llevaban en un burro y entonces pues en el camino el burro tropieza. Y allá va el muchachillo rodando, ¿no? ¡Fálgame, Dios Padre! Entonces, este, y ya llegamos a Páscoa, incluso el bautismo fue en una huerta, ¿eh? Cerca de, precisamente en una huerta que estaba ahí cerca del templo de San Francisco. Entonces, recordando un poquito esta anécdota, esta realidad, ¿sí? Bueno, allí me está ya hablando que yo realmente tengo que vivir hoy lo que dice el Papa Francisco. Hay que ser iglesia en salida. Y tú salió disparado, Padre. Entonces, los primeros años los pasé ahí en Santa Clara. Otro dato que recuerdo es que desde pequeño yo fui conquistando ya mi autonomía, ¿eh? Fíjate que al kinder yo iba solo. No estaba tan lejos de la casa. Pero nunca me llevaron. ¿Cuántos añitos tenía, Padre? ¿Cuántos años? Cuatro años. Válgame, usted solito se iba caminando. Válgame, Dios. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo muy bien. Válgame, Dios. Cuatro, cinco años, sí, cuatro y medio, ¿eh? Entonces, ya viva solito de la casa a la escuela. No estaba tan lejos, ¿sí? Al kinder. Este, y entonces, este, incluso me sabía ganar, me ganaba la maestra, ¿no? Le llevaba una manzana y llegaba un poquito tarde. Le decía, maestra, pues ya llegué. Ah, pasa. Y luego a la hora del recreo, ¿me deja ir a almorzar a mi casa? Sí, ¿cómo no? Como ya. Válgame, Dios. Pero eso mismo te va, te da esa, este, de esa, esa. Luego, este, mi papá, con la intención de que pudiéramos nosotros, este, poder estudiar y salir adelante, entonces, dice, este, vámonos a vivir a Páscuaro. Entonces, tendría yo más o menos unos siete años cuando nos fuimos ya a vivir a Páscuaro, ¿sí? Entonces, en Páscuaro teníamos una pequeña panadería y yo, yo estando vendiendo un canasto de pan a la entrada de la casa, pasa uno de los canónigos de la Basílica. De Nuestra Señora de la Salud. Nuestra Señora de la Salud. Un, 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 un canónigo llamado Fidel, este, Fidel Vázquez. Y entonces me dice, oye, ¿no quieres ser acólito? Y yo, dije, pues, ¿de qué se trata? Pues, ve a la Basílica y allí ya. Entonces, allí me inicié un poco en la cuestión religiosa, ¿sí? Realmente, creo que allí fueron algunos gérmenes de mi vocación, ¿sí? Porque, pues, tuve conocimiento un poquito de quién era Don Vasco de Quiroga, primero obispo de Michoacá. Que está sepultado ahí, precisamente. Que está sepultado allí. Este, y recuerdo que yo iba y le tocaba allí en su caja fuerte donde estaban sus restos, ¿no? Como para que me indicara cuál sería mi camino que yo tendría que seguir en la vida. Entonces, tuve una gran devoción a Don Vasco de Quiroga. Que le iba yo a tocar allí a su caja fuerte, ¿no? Y me di cuenta realmente de toda su labor social que él realizó. Los hospitales. Los hospitales de Santa Fe, las guitarras de Paracho. A cada pueblo le organizó una artesanía y fue una manera de vivir. Y hasta la fecha sigue manteniendo esa tradición en los pueblos, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención. Creo que ahí son gérmenes. Luego, este, oye, otra cosa que recuerdo muy viva en mi familia. Diario rezar el rosario. El familia. Yo le decía a mi mamá, oye, pero si yo ya vengo de la basílica. Te vengas a rezar. Bueno, allá fuiste tu acólito, pero este es el resto de la familia, ¿eh? Así es de que diariamente el rosario, entonces yo creo que eso, eso también me impulsó mucho, ¿no? Y otro detalle, este, ¿dónde, otro germen, dónde nació mi vocación? Mi papá decía dos cosas. Entonces, yo quiero que ustedes, este, estudien y aprendan un oficio para que se abra un paso en la vida. Entonces, yo le ayudaba en un tiempo a mi papá. Tenía yo mi tarea antes de irme a la escuela. Ya tenía yo mi tarea. Iba a colitar la misa a la escuela y saliendo del colegio, volver otra vez a la tarea. Y ir a la basílica para el rosario. Este, y terminar en la casa, con el rosario de la casa. Y en otro tiempo estuve en una guarachería. Sí. En esa guarachería, era una guarachería en donde se hacían los guaraches de, 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 de correas, ¿sí? Era una vecindad. La guarachería estaba a la entrada de la casa. Y al fondo, este, vivían varias familias. Vivían los que trabajaban allí. Y yo veía cómo al final de la semana maltrataban mucho a los, a las esposas, a los hijos. Malgastaban dinero, se emborrachaban y todo lo demás. Entonces, me vino en el pensamiento, ¿yo qué podría hacer por esta gente? Y pensé, médico, bueno, pues para curarlos y darles allí sus parches y cosas así. Eh, abogado, pues para meternos a la cárcel. Hay estos que saben, maltratan. Y se vino sacerdote para poder un poquito hacerles conciencia de lo que son, para poder un poquito ayudar mejor. Y por ahí, por ahí salió esa, por ahí salió esa intención, ¿sí? Después, ya me olvidé yo de todo esto. Este, recuerdo que fueron, estando en la escuela, en quinto año, fueron los padres de la legión, de la legión, de los legionarios de Cristo. Fue un sacerdote de los legionarios. Y nos llamó, digo, no sé, una plática allá, todos los muchachos dicen, pues a ver, ¿quiénes quieren irse al seminario? Miren, tenemos alberca, tenemos campos de fútbol. Todo lo bonito, ¿no? No, hombre. Yo me voy. Y entonces dije, oye, está resuave, ¿no? Y yo me conchabé a otros cuatro, ¿verdad? Oye, vámonos, ¿no? Bueno, este era un viernes, y había que irse el lunes. Había que estar el lunes en la mañana, a las ocho de la mañana, en la estación de Pascua, para ir. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto va a ser? No, no les, no les va a costar nada. Nada más llévense, pues, lo necesario de ropa, una sábana, un juego de sábana, ¿sí? Oye, pero no les va a, no va a costar nada su estación. Y después ya los mandamos a España y otros lugares. Dije yo, oye, está resuave, ¿no? Y gratis. Yo dije, gratis, oye, gratis ir, porque hay alberca y hay fútbol, a todo dar. Entonces, dice el padre, voy a ir a su casa para pedirles, pues, decirles a sus papás, ¿no? Y en la nochecita fue el padre a la casa, este, habló con mis papás y dice, pues, aquí, este, su hijo, este, tiene vocación de sacerdote y se va a venir con nosotros, ¿eh? Yo más tarde me he preguntado, ¿vocación a qué? ¿Quién dijo, no? Dice mi papá y mi mamá, oye, no, 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 ¿cómo que te vas a estar yendo? No, pues, siquiera mínimo termina la primaria, está ahorita en quinto año, ¿no? Es que antes era así, ¿no? Sí, antes era así. Terminando la primaria y vámonos. Vámonos, sí. ¿En qué año estaba usted ya en el último año de primaria? Estaba en quinto año. Ah, pero le faltaba. Le faltaba uno. Pero usted ya vámonos, ¿no? Sí, ya vámonos, no importa ya. Entonces, este, y ya estuve diciéndole mi papá y mi mamá, no, mire, deje que termine su sexto año y ya después. Y además dice, oye, vivíamos al día, ¿eh? Entonces, no teníamos así como para poder. Holgura, ¿no? Holgura para poder sufragar un poquito todo lo que necesitaba, aunque no iba a haber costo mensual ni nada de eso, pero lo que había que llevar no teníamos lo necesario. Y ya dice el padre, mire, es que si no lo dejan ir, se pueden condenar ustedes, ¿eh? Cabo y María. Entonces, sí, vete. Dice mi papá y mi mamá, ah, no, pues entonces sí, ni hablar, ¿no? Aquí la canción. Qué cosas, ¿no? Qué métodos, ¿no? Fíjate, fíjate. Y entonces, ahí anda mi papá, entrogándose con los que le vendía el pan y todo lo demás para comprar una camisa, un par de pantalones, zapatos y todo lo demás, ¿no? Y, este, ya el domingo en la noche, pues allí vivíamos con más, con mis primas y jugábamos y todo lo demás, ¿no? Ya les dije, pues me voy al seminario, todas llorando. ¿Cómo? Pues sí, ya me voy al seminario porque voy a ser padre. Yo después me preguntaba, padre, ¿de qué ojo? Ay, padre. Y entonces, en la mañana, este, salgo yo ya con mi, incluso llevaba una caja de cartón, donde llevaba ahí mis, mis pantalones y mi camisa y todo eso, ¿no? Y está como unos siete kilómetros la estación del centro donde vivíamos, ¿no? Entonces tomo el, el, el camión y ya, este, para ir llegando a la estación. Llegando a la estación y el tren arrancando. Entonces no alcanzó el tren. No. Se le fue el tren. Se le fue el tren. Fue una decepción para mí, pero grande, ¿no? Digo, perder la oportunidad de... Pasearse de la alberca del fútbol de España. Para ver el fútbol de España y todo lo demás, ¿eh? Entonces, este, ese día dije, yo no llego a la casa porque las, lo que más me podía era las burlas de las, de las primas, ¿no? Sí, sí. No te fuiste. No te fuiste. Entonces, con lo poquito dinerito que me llevaba, este, me fui a Quiroga, me eché una nieve y comí algo y, y ya esperé que se hiciera tarde para llegar a la nochecita, todo escurrido a la casa. Y, bueno, este, pues ya, si yo terminé, terminé la primaria y empezaba la secundaria y todo demás, este, y después de un tiempo llega a la basílica, yo seguía todavía, porque yo seguía, de todas maneras, seguía en la basílica. De acolitando. De acolitando, sí. Este, llega el padre Juan Posadas, o campo. Monseñor Posadas. El que fue después cardenal y que lo asesinaron. Entonces, llegó de vicario y yo lo veía, yo, yo lo veía muy, muy amable, muy atento, muy servicial, muy a todo dar. Y entonces, le pregunté, ¿cómo se hace para irse al seminario? Pero antes de esto, fueron también, después, otros padres, este, unos padres del corazón de María. Los Sagrados Corazones. Los Sagrados Corazones. Oye, vente con nosotros al seminario. No, 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 a mí no me diga nada de seminario, ¿no? Luego, este, tenía un tío, falla Antonio de la Cruz, que fue el superior aquí de los Carmelitas. Ya venía en la sangre entonces. Sí, ya venía en la sangre, ¿eh? Entonces, en vacaciones, este, digo, no, antes de eso, yo venía, este, y me dijo, oye, pues, me decían allí los fraydes, ¿no? Oye, ¿por qué no te vienes con nosotros, eh? Ya casi me ponían el hábito allí, ¿verdad? No, no me lo imagino, ¿eh? Además, no, además, este, tienes barata aquí con tu tío, ¿no? Entonces, pero no me llamaba la atención, fíjate, ¿eh? Y me llamó la atención, ahora sí, lo del, lo del padre, lo del señor Posada, ¿sí? Le dije, oye, ¿cómo se hace para ir al seminario? Pérese. No, adiós. No se vayan, no se vayan porque ahorita vamos a ver cómo, cómo le hizo para irse al seminario.